Enfrentamientos en las gradas del Maracaná entre aficionados argentinos y brasileños y la policía de Río de Janeiro demoraron durante más de media hora el partido entre Argentina y Brasil por la sexta fecha de la clasificatoria sudamericana, en la que también Colombia derrotó 1-0 a Paraguay y se ubicó en el sitio de privilegio en el Mundial. —Nos vamos, no jugamos —dijo Lionel Messi después de que policías y aficionados de ambos seleccionados mantuvieron fuertes peleas en un sector de las plateas del mítico Estadio Maracaná. Los jugadores argentinos encabezados por Messi se acercaron hasta la tribuna donde se produjeron los hechos de violencia intentando calmar los ánimos por la gresca que siguió por varios minutos. —Nos vamos, no jugamos —